En las calles lo que hemos dicho desde el primer momento son las mismas peticiones que hemos hecho públicamente el año 2015 cuando ganamos la Asamblea Nacional con dos tercios de los diputados. El año 2016 fue todo el año de lucha para que nos respetara nuestro derecho al referéndum revocatorio. Y a final del año pasado participamos en la invitación del Vaticano en el diálogo. Y se lograron unos acuerdos que no se han cumplido. Los mismos acuerdos que se lograron, ese convenio que se hizo, donde había cuatro puntos, elecciones, cronograma electoral. Aparte de eso había el respeto a la Asamblea Nacional, al poder legislativo. Aparte de eso la liberación de todos los presos políticos y medidas económicas y sociales para nuestro pueblo. Ninguna de esas cosas que el gobierno afirmó, que el mismo Papa o el representante del Papa está ahí presente, que países estaban presentes. Nada de eso se ha cumplido. Por eso es que estamos hoy acá. Por eso es que seguimos de manera contundente pero pacífica en la calle para presionar al Estado completo, para presionar con el pueblo en la calle, para presionar a los poderosos, para que hagan respetar la Constitución y tengamos elecciones pronto, libres en Venezuela, donde el pueblo pueda escoger su camino. ¿Cuál es el miedo a contarse? ¿Cuál es el miedo que el pueblo decida con su voto? Lo que fue la narrativa del chavismo desde que comenzó, hace muchos años atrás, que era que el pueblo votara, que el pueblo participara, ahora los que están en la cúpula del poder quieren negar lo que es la narrativa del mismo fundacional del chavismo. Es decir, que el pueblo decida. Nosotros no le tenemos miedo al pueblo, lo hemos dicho, de alcaldes, de gobernadores, diputados, de presidentes, todo que el pueblo decida.